La serie Bebé Reno ha captado la atención del público con su trama sobre el acoso obsesivo hacia el protagonista masculino. Ángel de Brito, conductor de LAM, reveló que una figura pública lo acosa de manera similar a la serie. La trama de la serie de Netflix refleja cómo una persona persigue, envía mensajes constantes y hasta muestra comportamientos violentos hacia su amado. Este paralelismo resuena en la experiencia personal de Ángel de Brito, quien ha experimentado un acoso similar por parte de una mediática. El incidente ocurrió durante el segmento de enigmas en su programa de televisión. Como es habitual, los espectadores envían mensajes para participar y adivinar la incógnita planteada. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los mensajes provenía de la figura que suele acosar al presentador. Sin reservas, Ángel de Brito mencionó públicamente el nombre de la famosa que lo acosa, revelando que se trataba de Nahí Aguade, aunque lo hizo en tono jocoso. Este comentario desató la sorpresa entre sus colegas y el público presente en el programa. El presentador compartió la anécdota con sus angelitas mientras intentaban resolver el enigma del día. En medio de la dinámica del programa, su teléfono sonó, y al revisar los mensajes, descubrió la comunicación de la persona que lo acosa, comparándola humorísticamente con el personaje de Bebé Reno. Este episodio ilustra cómo situaciones de la vida real pueden reflejarse en el entretenimiento y viceversa. Aunque el comentario de Ángel de Brito fue en tono ligero, destaca la importancia de abordar el tema del acoso de manera seria y responsable en todos los ámbitos, incluyendo los medios de comunicación y el entretenimiento. En conclusión, el relato de Ángel de Brito sobre el acoso que experimenta por parte de una figura pública agrega un toque de realidad a la trama de la serie Bebé Reno. Esta experiencia destaca la relevancia de abordar el tema del acoso de manera adecuada y promover un ambiente de respeto y seguridad en todos los ámbitos sociales. La serie Bebé Reno ha captado la atención del público con su trama sobre el acoso obsesivo hacia el protagonista masculino. Ángel de Brito, conductor de LAM, reveló que una figura pública lo acosa de manera similar a la serie. La trama de la serie de Netflix refleja cómo una persona persigue, envía mensajes constantes y hasta muestra comportamientos violentos hacia su amado. Este paralelismo resuena en la experiencia personal de Ángel de Brito, quien ha experimentado un acoso similar por parte de una mediática. El incidente ocurrió durante el segmento de enigmas en su programa de televisión. Como es habitual, los espectadores envían mensajes para participar y adivinar la incógnita planteada. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los mensajes provenía de la figura que suele acosar al presentador. Sin reservas, Ángel de Brito mencionó públicamente el nombre de la famosa que lo acosa, revelando que se trataba de Nahía Guade, aunque lo hizo en tono jocoso. Este comentario desató la sorpresa entre sus colegas y el público presente en el programa. El presentador compartió la anécdota con sus angelitas mientras intentaban resolver el enigma del día. En medio de la dinámica del programa, su teléfono sonó, y al revisar los mensajes, descubrió la comunicación de la persona que lo acosa, comparándola humorísticamente con el personaje de Bebé Reno. Este episodio ilustra cómo situaciones de la vida real pueden reflejarse en el entretenimiento y viceversa. Aunque el comentario de Ángel de Brito fue en tono ligero, destaca la importancia de abordar el tema del acoso de manera seria y responsable en todos los ámbitos, incluyendo los medios de comunicación y el entretenimiento. En conclusión, el relato de Ángel de Brito sobre el acoso que experimenta por parte de una figura pública agrega un toque de realidad a la trama de la serie Bebé Reno. Esta experiencia destaca la relevancia de abordar el tema del acoso de manera adecuada y promover un ambiente de respeto y seguridad en todos los ámbitos sociales.